La Pachamama La Pachamama La Pachamama Un gusto estarles acompañando el día de hoy Buenos días Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caceritos, caceritas Escuchas, estamos aquí en su programa Minga por La Pachamama Aquí muy contentos de conocer un espacio de encuentro Un espacio donde hay muchos alimentos Hay un espacio de compartires Así es, estamos justamente En Quito En el centro, más o menos centro norte de Quito En la Casa Ubilla por el barrio Miraflores Donde se está planteando Esta feria autogestionada En la Casa Ubilla Un espacio donde la tierra Ubilla Se va recuperando, va creciendo, va cambiando Y hoy día vamos a compartir con ustedes Esta experiencia, pero antes Ajá, nos pueden enviar mensajes de texto Mensajes de WhatsApp, de Telegram A la línea Minguera Cero nueve ochenta y dos Cero nueve veintidós También, recuerde que puede Escucharnos a través de las redes sociales En Twitter, arroba Corapes Satelital, arroba Minga por La Pachamama Igual en el Facebook Y por supuesto, a todas las radios comunitarias Les enviamos nuestro saludo fraterno Cómo no pues Radio La Tacunga de Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Turcán Radio Irfe Yal en Bichincha Radio Runacunapag en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Así que, amigos, amigas Bienvenidos, bienvenidas A la Feria Autogestionada De la Casa Ubilla Así que, bienvenidos A esta ventanita Entre el campo y la ciudad Así que, muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Marcelo Hola Eli Hola Minga por la Pachamama Yo soy María Fernanda Gallardo Hernández Soy parte de Casa Ubilla En esta mañana Estamos aquí En la Cuarta Feria Autogestiva Estamos en la Cuarta Feria Autogestiva Que estamos aquí en Casa Ubilla Cuéntanos ¿En qué lugar se encuentra Del mundo, pues, Casa Ubilla? Casa Ubilla Se encuentra exactamente Literalmente En Miraflores Ya Del Redondel de Miraflores A una cuadra hacia el norte Por la Eustorgio Salgado Y Armero Y, pues, aquí En este espacio Bueno, que han realizado Varias acciones Varias actividades Durante mucho tiempo Ahora está justamente Hemos visto un trabajo Que se ha ido realizando Sí, justamente como En esta Cuarta Feria Hay algunos feriantes Hombres y mujeres Con quienes estamos caminando En este proceso Desde el mes de abril Pero coincide que Hay un compañero Edwin Que él, siendo feriante Esta mañana Vino Él no iba a venir Y decidió venir Pero no para participar Como feriante Sino Dijo que va a emprender Su trabajo en la tierra Porque Casa Ubilla Claro, es una casa Ocupada Una construcción civil Pero debajo de ella Alrededor de ella Y quizás Más Espacio que la casa Es la tierra La tierra Ubilla Entonces justamente El compañero Edwin Está El día de hoy Iniciando el trabajo De la tierra Trabajando una parcela Su idea es sembrar Plantas de trocoto Bueno, ahí le vemos Aquí a lo lejos Que está justamente Trabajando Ya le vamos a visitar Y cuéntanos entonces ¿Cómo fue que nació Pues este espacio Esta feria? Bueno Resulta que Acá en Casa Ubilla Desde el año 2016 Se emprendió El trabajo en la tierra Es decir Cuando este Espacio Que es una ocupación Surgió Fue en el año 2013 Estudiantes De la Universidad Central De la Facultad de Artes Ocuparon este espacio Y desde un inicio El trabajo fue A partir de las mincas Del trabajo colaborativo Solidario Y desde Entonces Desde el 2013 Hasta la actualidad En relación A actividades Artísticas Culturales De activismos Abierto A lo diverso Entonces En el 2016 Explícitamente Se inicia Un trabajo Con la tierra Pero Este trabajo Fue como que Con un bajo perfil Desde el interés Personal De un compañero Y Desde el 2016 Ahora ya estamos 2021 Son cinco años De trabajo En el 2019 En el 2020 Y ahora también En el 2021 Se han sumado Más compañeras Y compañeros Y Desde Octubre del 2020 El proceso De la tierra Ha sido intenso Cada Sábado Hemos convocado A trabajar La tierra Y así En enero Y marzo Del 2021 Unas compañeras De trabajo Social Estudiantes De la facultad De Ciencias Sociales Y Humanas De la Universidad Central Vinieron a trabajar Igual todos los sábados Acá en este espacio Y como una actividad Final de ese proceso Con las chicas Es que se hizo Justamente en este espacio Una pequeña feria Ahí Fue Exhibir el trabajo Que se había hecho Con las chicas Cosechamos Ceres de la huerta Estuvo Abierto al público Las chicas Trabajaron Unos Diarios De campo Se invitaron A Conexión Utopía Pai Pai A mi jardinerita Y ahí Entre todas Y todos Nació la idea De hacer una feria Ahí se sembró La semilla De esto En abril Y mayo Tuvimos Un relacionamiento Con personas De la red De huertos urbanos Y estas Dos mingas De abril Y de mayo Fueron con ellas Y ellos Y desde El mes de junio Que fue La primera Feria autogestiva Después Julio Agosto Septiembre Seguimos Pero ya No con los compañeros De la red De los huertos Urbanos Sino más bien Con gente De todo lado Gente de aquí De Quito De los alrededores De Quito Justamente hoy Se integraron Las compañeras De UNORCAC Que son Un comité central De mujeres De esta organización Que nos acompañan Con el mercadito Agroecológico Entonces así es Más o menos Grosso modo Como surge esta feria Y en ese sentido Entonces Las personas Que tengan interés En aprender En ver Que se puede Que es posible En la ciudad También ocupar Aprovechar los espacios Que uno tiene A veces botados Están ahí ¿No? Claro La habitación Del habitar De los vegetales Es que se dan cuenta También que está Botado este espacio Y cuando ingresan acá Ven que la uvilla Es una de las plantas Más dominantes Más fuertes Y por eso El nombre de uvilla Casa uvilla Ajá Si no Y entonces La tierra Como ustedes ven Es O sea Aquí hay espacio verde Lo que quiera Cada sábado Desde octubre Del 2020 Hemos venido Invitando A la comunidad En general A que si desea Relacionarse Con la tierra Y de pronto No tiene Porque vive En un departamento O en un lugar Muy Encementado Que venga ahí Y puede hacerse cargo De un pedazo De tierra Porque este Es un espacio Ocupado Y eso quiere decir Que este es un espacio De todos Y de nadie Y de nadie Y de todos Y entre comillas Sería De De la persona Que la trabaja O sea Un ganarse Este espacio Como Estando acá Y trabajándolo Esa sería Digamos La La única manera Como que Entre comillas Sería De esta persona Este espacio Trabajándolo Y aquí hay espacio Lo que quiera Y la invitación Sigue abierta Justamente El compañero Edwin Ya Sabe claras Las cosas Es decir Él está haciendo Su cama Caliente Ahorita mismo Se encuentra Acabando el hueco Después de esto Va a tener que poner Material marrón Acerrín Material orgánico Y después Volver a poner La tierra Que está acabando Sobre la camita Y después Para que Efectivamente Pueda sembrar Y que tengan Estas semillas Del suficiente Nutriente Para crecer Así que Les están Alimentando Al suelo No les están Dejando Ahí Haciendo más Y claro Este espacio De todos Y de nadie Todas Y de nadie Que es interesante Porque ahí vamos viendo El nivel de aprendizaje Que uno va teniendo Con el tema este De la propiedad Que tanto Falto nos das Ahora En donde Creemos que todo Es De uno Y resulta Que Nos está afectando Por esa situación Al planeta Claro Por ejemplo Edwin Lo está haciendo Como le vamos a ver Está sudando Porque justo Coincide que El cielo Está bastante Despejado Está caluroso Pero él sabe Que al final Los seres Que va a sembrar Dependiendo De muchas condiciones Quizás siembre No sé 50 semillas Y quizás De esas Empiecen a crecer 25 Y quizás Pueda cosechar 10 Pero Él sabe que O sea Él Las va a cosechar Y si él quiere Comparte Con trueque O de pronto Con algún otro Sistema De De Económico O de pronto De autoconsumo Pero bueno No O sea La idea de él Es sembrar Rocoto Y la idea entonces De tener estos espacios Las ferias Cada cuándo van a ser Cada cuándo son Las ferias Hasta ahora Han sido hechas Una vez al mes Son mensuales Hasta ahora Sí Es un trabajo intenso Porque Aquí A diferencia De otras ferias Que Que conozco Es que aquí Es una Es un grupo de gente Lindo que se ha formado A tal punto Que ahora Nos decimos La red De productoras Y productores Autónomos Construyendo autogestión Entonces Aquí no hay Un representante Nadie representa A nadie Como digamos Como esta idea De pirámide Jerárquica De alguien a la cabeza Más bien Tenemos un chat Y ahí tratamos De todo Consensuar En la medida De lo posible De manera horizontal Y circular Y nos sabemos Reunir Cada semana O bueno Mínimamente Dos semanas Antes de cada feria Una vez a la semana Nos sabemos reunir Vía Zoom Para coordinar Para conversar El mes pasado Tuvimos la primera Reunión presencial Porque también Es O sea Sentimos Que necesitamos Hacer acto De presencia Y entonces Así se ha ido Construyendo Y en la medida En la medida De lo que Explico Es muy Duro Muy complejo Hacerlo Más seguido Por eso Hasta ahora Ha sido una vez Al mes Lo que sí Es que como Habemos en el chat Como 50 personas Lo que se trata Es de 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 que cada mes Las personas Interesadas En participar Se pronuncien Y de De los que se pronuncian De los que se pronuncian Como que Tratar de Circular Si es que alguien Ya participó Luego dar prioridad A los que En la feria anterior No pudieron Y así como que Vamos circulando Para Para no Privilegiar a nadie Para tener la oportunidad De que todas Y todos los que desean Puedan participar Muy bien Entonces Estamos Muy contentos De conocer Este espacio De la feria Este espacio De el trabajo Que se ha hecho Pues en el 2020 Y que Tan necesario Darse esa Nos hemos dado cuenta Que son necesarios Esos espacios Que están aquí presentes Y que están aquí Pues a las puertas abiertas Para que más personas Puedan venir también A conversar A presentarse No a conocerse Y seguramente ahí Pues a seguir aportando ¿Qué parece? Si es que vamos Conociendo ya Vamos a verle Al compañero Cómo le está Cómo le está Trabajando arriba A la tierra Y luego vamos De a poco Ir conociendo Las diversas actividades Que se están desarrollando Aquí ¿Qué te parece? Claro que sí Vamos entonces Acá arriba A la huerta Que le decimos La de arriba Así que vamos A la de arriba Y seguimos Con más minga Muy bien Pues de aquí Seguimos con más minga Estamos justamente Desde la tierra Ubilla Así es ¿No? Desde la tierra Ubilla En la casa Ubilla Pues en el sector De la De Miraflores Y pues muy buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Edwin Milaña Cuéntenos Y usted ¿De qué parte De qué parte viene? Yo soy de aquí Del sur de Quito Ya El sector de Por la Javi Y nos cuenta Que usted también Forma parte de la feria Sí Yo hago unas artesanías En O sea Hago de la carpintería También Pero también hago Artesanías en madera Ah Artesanías en madera Sí También he participado Aquí en la feria A mí me gusta el ambiente De la feria Porque de emprendedores Hay optimismo Y eso Oiga ¿Y cómo llegó Pues a conocerle a la feria? Pues A través de De ahora ¿Qué? Los Los chats De whatsapp Por ahí Mandan el enlace Y de ahí Ah Le mandaron Dijeron Mira aquí hay una feria Sí Yo vine la primera vez Pues así Como de visitante Y después Pregunté Cómo había Cómo participar Me dijeron Que sí Entonces ya me gustó El ambiente de acá Y con cuál persona Conversó primerito Bueno una Una compañera Que se llama Lucía Mesmarejo Compañera Lucía Entonces saludos También ahí Ella fue la que Le abrió las puertas De acá Entonces Sí Digamos que ella sí Ella dijo que Ella había participado De casi Desde la primera feria Que habían hecho acá Entonces Desde ahí está Y ahora Usted ¿Por qué no está Pues en la feria Que está todo el mundo Ahí Que están Compartiendo sus productos? Digamos que A veces hay que Renunciar a una cosa Para tener a otra No se puede tener Las dos cosas Al mismo tiempo Ya Entonces Como había En una reunión Que hubo Ajá Me dijo que Que se podía hacer Aquí un pequeño huerto Para los que quieran Ya Entonces yo Decidí hacer Mi pequeño proyecto Acá Justo donde Estamos parados Sí Dado que Donde yo vivo Yo vivo en un departamento Ahí no dejan Tener ni perro Así Claro Entonces Al menos yo tengo Ahí una plantita De ají Ahí en el En el balcón Nada más Ya Pero yo quería Sembrar otras cosas más Porque No se da lo mismo En las macetas No crecen No Quedan muy chiquitas Las plantas No producen mucho Como en la tierra Entonces Aquí sembrando En la tierra Y abonándole Entonces ya Ya produce más la planta Ya Y de paso Va aprendiendo También hemos aprendido De la tierra Porque Uno como aquí Es de la ciudad Pues no No sabe mucho de esto Pero Siempre se aprende Ya Oiga Y que ha sido Hasta aquí Lo más Lo que más le ha motivado De lo que ha estado Trabajo ¿Cuándo empezó el trabajo? Hoy día Hoy día Estamos inaugurándole El trabajo Del suelo Y que es lo que más Le ha motivado hasta aquí Bueno Como esto Lo más difícil Es preparar la tierra ¿No? Porque Sacar toda la hierba Mala que está Ya Aplanar Eso es lo más difícil Y de ahí va a vender Lo que es de Poner el abono Ya Pero ahora estoy En el Ahora estoy en el Trabajo más duro Y ahorita está justamente Dándole forma Vamos viéndole ¿No? Justamente estamos aquí Con el suelo Y se le ve También está Oiga pero Se siente que hay movimiento Aquí Lo de aquí Ha sido una tierra Suave Ah Ah Más por abajo Es una tierra más dura Claro Yo siento que aquí Ahí Si hay suelo Todavía O sea si hay suelo No está tan compacto No sé Parece que aquí Han sembrado Más antes Y creo que eso Si no Porque hay bastantes raíces Muy bien Oiga y entonces De aquí ¿Cuál es la predicción En su proyecto De este espacio? Bueno aquí Pienso sembrar Como ají Limones Y plantas aromáticas Ah ya Plantas aromáticas Plantas medicinales Si También por ahí Un arbolito ahí De canela Muy bien Entonces Ya para ir cerrando El diálogo ¿Qué les parece Si es que envía Una invitación A las personas Que nos están viendo Seguramente Que nos están viendo Que nos están escuchando En varias radios comunitarias Que seguramente Hayan estado Como usted En un espacio En donde ¿Cómo no quisiera tener Un lugar en donde Yo poder sembrar algo? ¿Cuál sería ahí Su mensaje Su saludo? Bueno El mensaje Es que Las personas Que quieran emprender Pues que lo hagan Que se decidan Porque Muchas veces Esto de Emprender Siempre da miedo No venderé No les gustaré Lo que hago Pero Aquí en la feria Hay muchísimo Emprendimiento Mucha Gente con mucha habilidad Uno se queda Hasta admirado En lo que hacen Será hecho a mano Parece que fuera hecho A máquina Pero está hecho A mano Y bueno También Es también De los huertos De ahí Que Que bueno Si tienen ahí En su casa Algún pedacito De terreno Que lo hagan También Porque Si va a servir Como dicen Las manos Que trabajan Al final Tienen su recompensa De lo que hacen acá Y Simplemente eso Que se decidan Hacer su huerto Emprender su negocio Lo que sepan hacer Porque Siempre hay oportunidades Porque parece que uno Dice Y ahora Me mandaron del trabajo Y ahora Que hago Pero Uno tiene la habilidad Escondida Simplemente Tiene que Decidirse Así que A despertar Las habilidades Escondidas Sí Y Ánimos Vecinos Vecinas Compañeros Compañeras Muchas gracias Y bueno Le hemos de visitar acá Para ver cómo Ya seguramente Cuánto tiempo están Y ya Piensa usted ver Alguna Ya que esté saliendo El fruto De lo que está Sembrando ahorita Bueno Esto Sí creo va a tomar Un par de meses A los cuatro meses Le visitamos Entonces Sí Porque esto Se necesita paciencia No es que va A surgir Este en una semana Y nada Necesita mucha paciencia Entonces A los seis meses Démosle seis meses ¿No? Para visitarle ¿Qué le parece? Sí Yo creo que ahí Ya están las plantitas Todo esto acá No estamos aquí de apuro No estamos carrera de caballos Sino más bien Estamos con actitud De aprendizaje Vamos a ver Qué hemos aprendido también Del compañero Luego de seis meses ¿Qué le parece? Sí En seis meses Ahí sí ya Ya está todo esto Ahí le tomamos la lección Muchas gracias A compañero Tal vez quiere Enviar algún saludo En especial ya para Seguir con el programa Bueno A todos los emprendedores A toda la gente Que trabaja también en la tierra Porque es un trabajo duro también A todos ellos Muy bien Pues seguimos con más minga Todos a la minga Todos a la minga Todos a la minga La construcción de nuestros ancestros Para guiar el camino Desde lo divino Hacia lo terreno Con los cuatro elementos Teniendo que apoyar Pues a la Casa Odilla Que bueno Más que un espacio De encuentro Es un espacio De sanación Personalmente Un espacio que permite Pues en un mismo nivel A todos y todas El aportar Trabajar de la misma manera Con amor Con el mismo esfuerzo Levantando este proceso En un comercio justo No capitalista Y que sea la verdadera Soberanía alimentaria Que todos queremos Que todos queremos Me parece imposible Que vivamos en una tierra Que agradecida Nos da pan Que ponemos una semilla Y sale planta Y que la gente No pueda acceder A productos A precios justos Que no se pueda alimentar Bien con ese pretexto Y tenga que acceder A las transnacionales O a alimentos Que no les hacen bien Pero no solo Acá lo que he descubierto También es gente Con muchos dones Y talentos Que frente a una situación Global crítica Ha desarrollado Todos sus dones Y se está sanando Del miedo Sacando todos sus dones Y talentos Como los Amaru Cakes Tenemos la pizza Las mujeres de la Onorca Que demuestran Luego que Juntos se puede hacer Mucho más Porque dividirás Y serás el rey Y eso es lo que hace El sistema político Acá los panas Que tienen el trueque Con sus cuestiones De útiles escolares Accesibles Para los guaguas Que ya están ingresando Abajo el tabaquito sagrado Tarot Chawarmishki Mieles Y todo eso Entonces Yo sí Más que una invitación Les abrimos Quiero decir a la gente Que el corazón aquí Está abierto Para que vengan también A aportar Esta casa no tiene Jerarquía Ni que aquí alguien Es el jefe O hay un núcleo que manda Aquí todos y cada uno Tenemos el poder De decidir Y de hacer Y de aportar Agradecer a la gente Que estuvo Que está Y la que va a venir Porque sobre todo Esto nos nutre No solo de sabiduría Sino de poner en práctica Y dejar de quejarnos Siempre de un sistema De gobierno Que no nos da Yo no necesito A mí que me den Yo no necesito Que me subsiden Ni soy una mujer débil Porque nací de una mujer fuerte Que me enseñó Que mientras tenga manos Puedo levantarme Y puedo hacer Y que si soy fuerte Estoy aquí en este mundo Para levantar a mis hermanos Y hermanas Y apoyarlos en lo que sea Y bienvenidos a la Casa Udilla Periódicamente estamos Haciendo las ferias Vénganse Entren en el Facebook Encuentren los emprendimientos De los panos Van a encontrar un lugar Traigan a los guaguas Los guaguas van a aprender Tienen la mejor escuela acá Porque está hecha con amor Está hecha con colores Está hecha con vida Y eso es lo que necesitamos Donde ellos van a sembrar odio Nosotros estamos poniendo amor Así que bienvenidos Esta es la Cuarta Feria de Udilla Gracias a ustedes Por venir a La Minga Los medios que verdaderamente Producen la verdad Que transmiten Y que hacen difusión De la verdad Y a toda la gente Que viene a todas Las ferias agroecológicas No solo de aquí Del norte Sino del centro sur Y de las otras provincias Que están luchando Porque eso también es resistencia Eso también es lucha Si no Y en ese sentido Entonces ya vamos Va a ser la feria Está siendo mensual Si está siendo mensual Y esta vez Pues tuvimos a las A las mamitas De la UNORCAC Que es una organización De base muy fuerte Que no solo ha estado En las calles O sea tiene el don Del alimento De traer los alimentos De la tierra Para la gente Y yo creo que ahí Si creo cada ser sintiente Agradecer lo que tiene Porque es esta gente Que se levanta Con el ras del sol Y se acuesta Con el ras de la luna A darnos alimento A darnos vida Hacernos entender Que la tierra Es un ente vivo Que hay que respetarlo Y que son momentos Sobre todo energéticos E históricos En los que el cambio Viene a nivel individual Y hasta lo colectivo O sea nadie Te va a cambiar la cabeza Si vos no cambias Tus maneras Y tus modos Y lo bueno Es que están viniendo Mucha gente nueva Y lo bacano Es que aquí Están rotando muchos seres Y se están notando Y también Muchas de las personas Aquí también Consumen los productos De los feriantes Consumen los mismos Productos de los feriantes Para hacer sus pizzas O para hacer sus pasteles Y eso Entonces estamos creando Una cuestión circular De mirarnos a los otros De ser solidarios De quitarnos el miedo De no competir Porque no tenemos ¿Por qué? Porque en la diversidad Las diferencias Son las cuales Podemos convivir Y hasta nutrirnos Y poder promocionar El producto Del hermano y hermana Que tiene Que vale todo Y vengan Está muy bacano Sí Muy bien Pues entonces Para quienes estamos ahora Y quienes podemos No supimos Ahora ya sabemos Entonces cada mes Atentos con la cuenta En el Facebook ¿Cuál es la cuenta del Facebook? La cuenta del Facebook Tienes Casa Ovilla Pueden buscar Come Pequeña Casa Ovilla Le pueden buscar Y ver las fotos De las anteriores ferias Y también escribirnos Pues ahí Mandarnos mensaje Hay un chat general Que ya cuando ustedes Entran al Facebook Se pueden agregar Y mostrar su emprendimiento Y venir Está abierto el corazón Aquí no competimos Aquí compartimos Estamos dando Para hacer amor Y nuestro proceso de sanación Compartiendo nuestros dones De talentos Y gracias a todos Los que van a ver Esta producción Y apoyen Los microemprendimientos Muchas gracias Gracias a ustedes Seguimos con más Minga Gracias Vamos a la Minga Vamos a la Minga Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Catalina Narváez Damián Pérez ¿De qué parte son? Bueno, de aquí de Quito Yo vengo del centro A hacer el gasto En la feria Yo soy del norte de Quito Del parque Bicentenario Yo estoy Estoy exponiendo aquí La feria Entonces estamos Entre la compañera Que viene Es ya la caserita De la feria Y el compañero Que es expositor Así es Compañera Cuéntenos Cómo le ve Este espacio De la feria ¿Cómo así llegó? Bueno Tengo Grandes amigos De aquí Que están exponiendo Aparte hoy Era Mucha la motivación Porque venían las compañeras De la UNORCAC De la Unión De Mujeres Campesinas De Cotacachi Trayendo sus productos Entonces vine a hacer El mercadito hoy Aquí Y también A consumir Los productos Que hay acá Que son productos Sin químicos Productos Veganos Entonces es una opción Para las personas Que nos gusta La alimentación sana Muy bien compañera Y compañero ¿Cuáles son sus productos? Yo estoy ofertando Ahorita duendes Como pueden ver aquí Yo soy artista plástico Soy amigo también De las personas Que están encargadas Del espacio cultural Entonces estoy ofreciendo Mis productos Yo hago ahorita Artesanía Ya Nos toca en la pandemia Movernos como sea posible Para poder salir adelante Me dediqué a ser duendes Y los pueden ver aquí Ya ¿Y qué tal? ¿Cómo le ve este espacio? Está muy chévere Muy bonito Primera vez que vengo Espero que siempre venir acá Veo bastante gente Y es un espacio para todos Como dice La Fernanda y el Pluma Es de nadie Y es de todos Ya Muy bien compañero Tal vez Quiere hacer una invitación Sí Que vengan a acompañarnos A visitarnos Que Que busquen El producto nacional El esfuerzo del compañero No solamente de las grandes empresas De los supermercados Que tienen nombre y renombre Sino también de los pequeños artesanos Productores Que estamos aquí Saliendo adelante Muchas gracias compañero Y compañera ¿Cuál sería su mensaje A más caseritos Más caseritas Que nos están mirando ¿No? Que nos están escuchando Que vengan Sobre todo la gente Que está aquí Ubicada en el sector de Miraflores Tienen una alternativa aquí cerca Y a todas las personas de Quito Pues que aquí Los sábados Se les espera Y que tengan Un excelente día Y muy buenos días ¿Con qué tenemos del gusto? Hola ¿Cómo está? Mi nombre es Erika Mi emprendimiento es Amaru Cakes ¿Y qué es lo que vamos a hacer En este momento? Ahorita vamos a preparar Una hamburguesa De espinaca Con lenteja Es 100% artesanal Y orgánico Estas son las fumasas Amburtejas Amburtejas De espinaca Con lenteja Muy bien ¿Qué es lo que está pasando Entonces en este momento? Le vamos a poner un poco De lo que es La salsa de albahaca Ya Le ponemos igual Lechuga crespa Dice que no tiene mamá Tampoco ¿Y esa lechuguita ¿De dónde viene? Esa le compro A una señora Que es por mi barrio Así Acá tiene su huertito Ah, qué bien ¿Y el tomatito? Igual, a la misma señora Y lo que tenemos ahí Le ponen en este momento Es Cebolla caramelizada Esta es la carne de lenteja Con espinaca Con espinaca Ajá Y le ponemos luego Cebollas caramelizadas Cebollas caramelizadas Ajá El pancito igual Es artesanal Las finas hierbas Que igual también Lo preparamos nosotros mismos Y ahí estamos ya Con la amburteja Con la amburteja Lista para que se coma Muy bien Oye compañera Entonces A las personas Que nos están mirando Nos están escuchando ¿Cómo podemos Tener más información De estos productos? ¿En dónde conseguirlos? ¿Cómo nos contactamos? Sí, yo Bueno Básicamente hago servicio A domicilio Ya Bajo pedido Lo hago desde mi casa Entonces Cualquier cosa Me encuentran Como AmaruCakes Igual en el Instagram En el Facebook Y ahí estamos A las órdenes También ofrecemos Lo que son frutos secos Cheesecakes De queso Con Frutos rojos Con higo Brownies Alfajores De todo un poquito Entonces Entonces nos vamos Al Facebook Y vemos Ahí Escribimos AmaruCakes Y ahí sale Ajá AmaruCakes Simplemente delicioso Simplemente delicioso Oiga entonces ¿Cómo les está yendo Aquí en la feria? Bien Sabes que recién empezamos Como estaba haciendo un poco Mejor dicho Estaba con full sol Ya No podía ponerme bien Para que comer full chocolate Se me iba a derretir Claro Pero sí Ya estamos empezando bien Muy bien Y tal vez desean Enviar algún mensaje A las personas Que nos están mirando En Quito Bueno también En el país Y en el mundo ¿No? Claro Que vengan y consuman Lo local Porque habemos Bastantes emprendimientos Que vivimos del día a día Y con el apoyo De la gente Nos podemos ayudar Igual tenemos El espacio del trueque Del apoyo mutuo Entonces Cuando quieran Igual estoy abierta El trueque 100% Así que entonces Traiga su fundita Aquí vamos a tener La oportunidad De saborear Diversas Colores Diversas formas Diversas texturas Claro Y con mucho cariño Que es lo principal Para cada plato Que se prepara Entonces También da servicio A domicilio Y si es que Ya no avanzaron A llegar hoy A la feria Me pueden contactar A mi número Igual les puedo dejar Con gusto Es el 099717477 Y lo hacemos Bajo pedido Yo me voy a entregarles A cualquier lugar Y podemos repetir Nuevamente el número Porque de pronto Ya se me pasó El número Y no le pueden Adotar bien Es el 0997174777 Muy bien Muchas gracias Van llegando aquí Los niños también Corriendo Claro Es que es para los niños También como es hecho Con cacao orgánico Entonces De ser saludable Muy bien Y la dulce igual Con panela Entonces no uso azúcares Ni nada de esas cosas Muy bien Muchas gracias Un gusto pues da A ustedes muchas gracias Por venir Y que sigan apoyando A los emprendimientos locales Seguimos con más minga Seguimos con más minga Muy bien pues Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola mi nombre es Fabricio Sangucho Arrocha Y bueno Soy politólogo De la Universidad Central Y bueno Muy agradecido De poder estar acá Compartir con Pequeños productores De acá De toda la provincia Incluso también De otra provincia También que han venido Como están a mis espaldas Les recomiendo mucho Que vengan a apoyar acá Y recalcar la importancia De estos espacios Que nos ayudan A visibilizar Todo este tipo De conexiones Todos estos circuitos Humanos Que se van generando A partir De la economía Popular y solidaria A partir de los productos Orgánicos A partir de la salud Y ese horizonte Que todos tenemos Que es un Ecuador Mucho más saludable Un Ecuador Con una capacidad Alimentaria Segura Y soberana Muchas gracias ¿Y qué está comiendo? Bueno ahorita está El ají ahumado Está entre Bueno una capa Ahí de carne Vegana Y también está Un pancito También súper rico Y una lechuga También orgánica Así es que Apetecible Y les invitamos A que sigan compartiendo Este mensaje Con nosotros Con sus amigos Amigas Conocidos Familia Para que puedan Todos ustedes Involucrarse En este tipo de espacios Que es muy hermoso Compartir con todas las personas Que hoy estamos aquí Muy bien Y ya para cerrar el diálogo Tal vez algún saludo Un mensaje A todos los jóvenes Chicos y chicas Que nos están escuchando Y que nos están mirando Sí bueno El mensaje es que Sigamos compartiendo Compartir Es una forma de vivir Y Qué mejor que hacerlo De la manera más saludable Qué es La mejor manera Que Encontrar Frutas Alimentos Saludables Libres Libres De agroquímicos Libres de agrotóxicos Porque eso Es algo que tiene que cambiar Sí o sí En nuestro país Y todos Lo haremos posible Muchas gracias Buen provecho Gracias Buenos días Hola Mi nombre es Verónica Marcillo Sí Muy buenas tardes Mi nombre es Verónica Guinda ¿Y de qué parte son? Yo pertenezco a una organización Que se llama Guamipacha de Cotocchoa Somos una organización Agroproductora Producimos hortalizas Orgánicas Y algunos procesados Bueno Yo también soy De la misma organización Y bueno Yo no estoy De la ¿Cómo es? ¿Fuseros comunitarios? Sí También Somos La Fundación Fuseros comunitarios de Quito A ver ¿Cómo es que son? La Fundación Fuseros comunitarios de Quito Y me cuenta Que usted ¿De qué parte es usted? Niúca Niúca Xúti Verónica Guinda Niúca Mastimanda Ixqui Provincia Manda Xamushkani Napo Oriente Napo Amazonía Amanda Y sucumbios También Amazonía Amanda Mucho gusto compañera Que esté por acá Ajá Niúcanchi Comunidades Muchuliacta Atum Mamaliacta Charin Chichay Sucumbio Laguario Y compañeras Me cuentan Que tienen una sorpresa Para Quito Que están queriendo Abrir una feria Ah sí Queremos Lo que estamos ya organizando Es la gran feria Orgánica Creativa De trueque Y otras más Sorpresas Que lo vamos a hacer El 2 de octubre En la floresta En la Toledo Y Madrid Déjenme acordar el número Pero ya le mandamos Por las redes sociales Los números Y la ubicación Y entonces Vinieron acá a esta feria Para hacerse amigos Amigas Y más precios Y más precios Y más precios Queremos aprender un poquito De la venta Que ellos están haciendo Ahorita en este momento Ajá ¿Y cómo le vio Hasta acá? Y así mismo Nos explicaron Cómo ellos han hecho Cómo han comenzado La venta Que están haciendo Ellos aquí Entonces De eso estamos aprendiendo Y vamos a hacer Nosotros también Una pequeña feria Y le invitamos A todas las personas Que también Que están aquí A ver si nos pueden Acompañar Donde vamos a hacer Nosotros también ¿Y qué día Han pensado ustedes Hacerle? ¿El 2 de octubre? El 2 de octubre Sábado El 2 de octubre Va a ser una primera feria Pero vamos a hacer También una vez al mes Queremos hacerle Porque realmente Si vale la pena Que lleguen los productos De los productores Al consumidor Y de las personas Que estamos en el huerto Que sembramos Que estamos trabajando El trabajo es súper duro Y queremos que sea Una ventana Para que los productos Seguen Se comercialicen A buen precio A precio justo ¿Y cómo llegaron A tener el espacio? Un amigo vive En la floresta Y nos dio el espacio Y además Como somos Baceros Comunitarios Nos está apoyando A la Fundación Baceros Comunitarios Y entonces El amigo dice Yo les presto El garage Sí ¿Y en el garage Si entran? Sí Sí es pequeño Pero vamos Estábamos viendo También las dimensiones Justo después de esto Vamos a medir Para ver cuántos Cuántos productores Entran Más o menos Como este espacio Es un poco más De un solo nivel Si es más grande Es más grandecito Ah más grandecito Que aquí Sí Más grandecito Muy bien Y qué tal Los nervios Las emociones Para la primera feria Yo creo que ahí le damos Bueno Yo sí he estado en ferias Yo sí tengo algo De experiencia Verito Díganos Yo para mí Si es una experiencia Va a ser por primera vez Pero Chuta me encanta Estas cosas Me encantan Usted me ha visto aquí Como estoy Que conversando Hablando Diciendo que por favor Vengan Acérquense Prueben O conozcan Los productos Que tenemos La venta Que hacemos Todas esas cosas Yo creo que para mí Va a ser una experiencia Por primera vez Pero va a ser Magnífico Esta vez Y entonces El 2 de octubre Nos vamos a verles ¿Qué les parece? Sí Vamos a visitarles Estamos cordialmente Invitados todos Porque somos todos Igual productores Aquí van Luego van a venir Unos compañeros Del Choco Andino Se llaman Libertad Auroecológica Algo así Que hacen productos De panela Licores de panela Mieles De todo este tipo Y mieles De los Vinos De productos Exóticos De la De Noroxidum Pero ellos También tienen Una feria En octubre Por eso Nos van a acompañar Pero igual Están invitados Ellos también Productores De Zangolquí De cosmética Natural También Va a haber Chocolate Café Va a haber Personas Que hacen Sus oficios Con las manos De madera Lo que me acuerdo ¿Ustedes se acuerdan Que más hay? O sea Yo solamente Sé que dijeron Que van a venir Las personas Que hacen vinos Que también Trabajan Haciendo Quesos O sea Para mí Yo nunca he estado En eso Por eso Me gustaría Que las personas Vengan Y que nos apoyen Y que conozcamos Con las demás personas Solo de esta forma Vamos a salir adelante Y ayudar a las personas Que en verdad Necesitan vender Sus productos Del campo Porque en la ciudad Es otra cosa Hay productos Que son Como se Puestos Fertilizantes Todo eso Pero ahorita O sea Los productos Que traen Del campo Es más natural Entonces es más rico Y eso es lo que queremos Compartir con los vecinos Que viven Así Alrededor del barrio Donde vamos a poner Nuestras Nuestras pequeñas ferias Muy bien Pues nosotros Nosotros vamos igual A difundir A promocionar La nueva feria Que va a haber en la floresta En el sector de la Madrid La Toledo y Madrid La Toledo y Madrid Ahí vamos a estar En la mañana ¿Desde qué hora Se están pensando? Desde las 8 de la mañana A 4 de la tarde De 8 a 4 de la tarde Y va a ser Esta feria semanal Quincenal Mensual Sí Queremos que sea mensual Ya Hasta sostener Y que todo mundo Quiera ir allá Diga yo Quiero ir a floresta A participar A comprar Queremos hacer eso Entonces también Ahí va a haber Una feria mensual Y para ver Cómo va avanzando La cosa Muchas gracias compañeras Ya para cerrar el diálogo ¿Qué le parece? Si usted hace Un saludo Y un mensaje Pues no A todas las compañeras Y compañeros Quichuablantes Que nos están sintonizando Que nos están mirando Ya AXCAPAGRACHU CAI BI NIUKANCHI INBITANCHE TUCUI VECINOS GUNARA CAI NIUKANCHI BARRIO Toledo ¿Cómo es? Floresta XAMICHI RANDINGAGUA CAI LEGUMBRES GUNARAS Charinche Baxcara Chamungaran Un tuco y partimanda Catungawa Snappy A todas las personas A todos los vecinos Le invitamos Al barrio Para que vengan a hacer Gastos Va a haber comida Que pueden comer Unos platos Bien baratitos Eso sí Bien ricos Como hace la mamita Muy bien Compañera ¿Usted también Algún mensaje A las mujeres Que hemos pasado acá Que le han pasado difícil En estas épocas ¿Cuál sería su mensaje? Sí justamente La organización donde estoy Se llama Agurumi Pache Y la mayor parte Somos mujeres Realmente es Sí mucha fuerza Y que tengan esperanza Porque realmente Está desolador El ambiente Igual en Zangolquí Hay mucha competencia Mucho mercado desleal Pero ahí le damos Compañeras No pierdan la esperanza Y tampoco Dejemos de hacer Lo que nos gusta Este amor por la tierra Este amor por las cosas Artesanales Sigámoslo Y que no lo perdamos nunca Y no quiere enviarle Un mensaje Un saludo A Minga por la Pachamama Sí un mensaje A Minga por la Pachamama Porque hace tiempo Se escuchaba Y gracias a ese programa Yo me dediqué A este camino Estoy lleno Metido en la agricultura En las cosas artesanales Porque vale la pena Recuperar Como decían ahí Es como una ventanita Entre el campo A la ciudad Y realmente Recuperar incluso Las semillitas Que ustedes Decía Eso me motivó Para seguir esto Para que no se pierda Porque por la Por la civilización Hemos perdido Un montón de cosas Y esas cosas Sí es bueno Recuperarlas Y mantener Gracias por todo Gratitud Yupachani Yupachani Bye 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 Todos a la Minga Todos a la Minga Todos a la Minga Ya Todos cantando Todos bailando Buenas tardes Seguimos acá En la Casubilla En la Feria Autosostenible Con quien tenemos El gusto Buenas tardes Buenas tardes Me llamo Luz María Lanchimba Soy de la provincia Limbabuda Del Cantón Y qué productos Ha traído Hoy a nosotros Bueno Nosotros a esta feria Que nos han invitado Estamos viniendo A participar Con todos Los productos Orgánicos Que nosotros Producimos Tenemos en las parcelas Que es col Col Brusela Culantro Lechuga De bola Lechuga Crespa Tenemos Igual Coliflor En abochino Tenemos Zucchini Y aquí veo Algo Muy vistoso También Cuéntenos Un poquito Sara Mama Chicha de Jora Es la chicha de Jora Es un emprendimiento Nuestro Que nosotros Lo sacamos Para que no se pierda Y la nueva generación Siga comenzando Y también Le hemos industrializado Para que tomen La gente de la ciudad Cuéntenos Cuántas personas Se benefician De este proyecto De este emprendimiento Que ustedes tienen A ver En el emprendimiento De la chicha De Sara Mama Tenemos como Doscientas mujeres Porque producen El maíz Unas Otras seleccionan Otras Hacemos la chicha Otras venden Y en la producción De agroecología Trabajamos Con trescientas familias Ya Y cómo les ha ido Hasta el día de hoy Con este proyecto Bueno Con la chicha Fue al comienzo Un poquito difícil Pero ahorita Está saliendo Por esto De la pandemia Se quedó Pero ya estamos Nuevamente reiniciando Y Y lo de la producción De las hortalizas Aunque estábamos En pandemia Nosotros solo Paramos un mes Y de ahí seguimos Vendiendo Porque había mucha producción Cuéntanos Sobre la producción Cómo es que ustedes Cuidan Y mantienen La tierra Y para que crezcan Estos frutos Tan vistosos Con estos colores Tan lindos Bueno Lo que nosotros Hacemos Hemos trabajado Mucho En mantener Nuestras propias Semillas Tanto en tubérculos Como por ejemplo En las semillas De los maíces Nosotros De los 17 Variedades 27 variedades De maíces Que hay aquí En Ecuador 16 variedades Tenemos en Cotacachi Igual el fréjol También Y para nosotros La tierra Es nuestra madre Sagrada Que nosotros Sembramos Con Todo con Majada orgánica Por eso Tenemos las granjas Con los chanchos Los cuyos Nada de químicos Entonces El tomate Cuéntanos El tomate No necesita nada Solo se le pone Viol nomás Y la caldorea Esto no No necesita nada Porque solo Entra la tierra Lo que tiene que hacer Es abonar ¿Cuál tiene? A ver ¿Cuál le ha echado? Por ejemplo En la que hemos puesto Caldos bordelé Y viol Eso sí Eso sí hacemos ¿Y el viol O sea, ustedes también Lo producen O tienen algún aliado Por ahí Que él también Nosotros en las comunidades Preparamos y repartimos Ya Pero ahorita Hay un grupo de jóvenes Que están haciendo Un emprendimiento Para que puedan vender Y no tengamos que estar Nosotros haciendo Para que Los compañeros granjeros No tengan que irse A los almacenes De agroquímicos Ya Entonces Nosotros tenemos Dice Para que tanto Cada que tiempo Listo ¿Y cómo le ha parecido La feria hoy Aquí en la Casa Villa? Bueno O sea Me parece A mí Muy bueno Es una primera vez Les agradecemos A los compañeros Y esperamos Poder seguir Viniendo ¿No? Y que igualmente Los consumidores Los compañeros De aquí de Quito Vengan Participen Para que nos Demos De parte De parte La mano Para que ellos También Coman Sano Y también Económicamente Algo nos Ayuda con nosotros Invíteles a las personas De ahí Para que puedan Contactarle ¿Cómo ¿Cómo podrían Llegar a usted Para conseguir Estos productos? Si ustedes Quieren Conseguir Estos productos Vamos a estar Aquí en la Feria de la Casa Ubilla O si no Podemos hacer Unas canatas El punto Sería aquí En la Casa O de la Ubilla Vengan Participen Son productos Sanos Que tenemos Para nuestra Salud Que hoy en día Tenemos que cuidarnos Mucho Y sean bienvenidos Ayuden también A todos los compañeros Que están aquí En los diferentes Emprendimientos Y para cerrar Esta entrevista Envíeles un mensaje ¿Qué tal? A las mujeres Que han pasado En esta pandemia También Con un trabajo duro Con un trabajo pesado ¿Qué les diría usted Un mensaje De su corazón A las personas? Yo les diría A todas las mujeres Lideres O sea Lideres O mujeres Amas de casa Trabajadoras Que ellas Debemos seguir adelante Debemos también Deber seguirnos Cuidando nuestra salud Comprando cosas sanas Enseñando a nuestros hijos Que comamos granos Verduras Porque La nueva generación Solo come chitos Y eso no le mantiene Ahora con la pandemia Nosotros hemos visto Que por ejemplo En el campo Nosotros no nos hemos Enfermado Porque comemos granos Chuchuca Morocho Y aquí también Deben aprender A comer eso Madres de familia Incentiven a sus hijos Para eso Así es que A consumir chicha Y no cola Y no cola Así también Esa es la idea Por ejemplo Con este Emprendimiento Vamos a entrar A los Colegios Para las persas Que no compren La Coca-Cola Y eso Y consumen Ahí está Pues lo mejor De la naturaleza Acá para Para nuestros cuerpos Muchas gracias Por esta entrevista Muchísimas gracias También a ustedes Muy bien Pues entonces Le hemos visto El gusto que tiene Por la comunicación Al compañero ¿Qué tal? Le hemos invitado A que haga un pequeño Diálogo con la compañera ¿Cómo se sintió? Así es Bueno Agradecer por esa Cumplicidad mutua Que se ha generado aquí Digamos Producto de De buenas intenciones De una buena voluntad De un carisma Incluso que Que se nota Y que existe Entre todas las personas Que en este momento Nos encontramos aquí En la feria autogestiva De la Casa Villa Y bueno Invitarles a que puedan Sumarse Sumar esfuerzos Arrimar el hombro Y apoyarnos entre todos Para seguir Creando estas redes De un consumo responsable De un consumo Mucho más apegado Al amor Por el ser humano Y por la naturaleza Así que ya le vamos A invitar al equipo Así es Muchísimas gracias Encantadísimo De poder trabajar Con Con la minga Con la minga Uy La minga es Un concepto Muy Muy lindísimo De nuestra cosmovisión Andina Que Bueno No sé Muchísimo de qué hablar En ese aspecto Muy bien Pues muchas gracias Y seguimos con más minga Seguimos con más minga Y bueno Lindos encuentros Lindos espacios Para irnos reconociendo Personas que no nos habíamos visto Nunca en la vida Pero que tenemos Este sentimiento En común Muchas gracias Muchas gracias a todos Los que han Sintonizado Y escuchado Este espacio De la minga Por la Pachamama Bonito el encuentro ¿No? La compañera Como nos hizo emocionar En el que sabemos Que estamos dando Una semillita Estamos al esparcir ¿No? Estamos al 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 boleo Al boleo Les mandamos las semillas Y sabemos que hay muchas personas Que también se están inspirando En las historias En los conocimientos Y en estos espacios De interaprendizaje Que pues día a día Podemos hacerlos Y no perdernos Por supuesto De ir conociendo ¿No? De saber que existen compañeras Mujeres Que trabajan en la tierra Con mucha alegría Con mucho esfuerzo Pues ahí debemos apostarle Entonces A esos alimentos sanos Así es Y bueno Nada Esperamos que pasen bien la semana Y nos vemos En una próxima oportunidad Así que recuerden Que el poder del cacerito El poder de la cacerita Está en sus manos Hasta la próxima Así es Y nos vemos Guayra Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Así se busca Másicuna Así se busca Másicuna Bienvenidos y bienvenidas ¡Vamos! Último... Gracias por ver el video.